Si tiene el carro inmovilizado, se ampliaron los horarios para que usted pueda ir a hacer todo el trámite y retirar su vehículo de los patios. Y trate, por favor, de llegar con la documentación. Aunque lo más probable. Si usted llega en una moto, sin SOAT, pues ahí le guardan la moto. Usted puede quedar el carro, pero le queda la moto ahí guardada. Llegué con todo en orden. Depende de la razón por la cual le hayan inmovilizado su vehículo. Pero un ejemplo, pico y placa. Solo la multa vale 650 mil pesos. Y si a eso le suma, los días que usted ha dejado su vehículo en los patios, más la grúa y demás. Los días de parqueado. Y se lo entregan a uno lavadito y polichadito, ¿no? Cero, nada, nada que ver. Miren, miren los documentos. ¿Ustedes saben cuáles son los documentos que necesita un ciudadano para retirar su vehículo? O sea, ¿qué creen que piden? No, pues para joderlo a uno, acta de confirmación, primera comunión, registro civil. ¿Qué más necesita uno? En este caso piden. Obviamente, usted tiene que llegar con su licencia de conducción. Prueba es de que su carro, fotos con el carro, que haya salido de vacaciones con el carro. Si es Instagram de las hembras que ha subido al carro. No sé si ese requisito lo piden, pero lo más berraco a mí me pasó y era que le pediera a uno estar a saldo, a pasisalvo, con los comparendos. Ah, pues claro. No podía sacarle el carro, mi amor, ¿cómo así? Ahora, no solo con los comparendos. Depende de su actividad académica. Usted, eh, actividad académica. Sí, actividad laboral, usted debe llegar con su... Te voy a imaginar yo llegando ya a los patios y su Mercedes que es... No, yo estoy en once. Ah, no, todavía no. Lo siento, pero todavía no. No pasa, Dios mío. ¿Y usted en qué semestre está en medicina? En tercero. No, aquí saca carros delante de los que están de quinto para arriba. Marta, siga que usted puede. Yo confío en usted, Marta. Hágale. Marta, ¿qué pasó? O sea, que los profesores lo sacan de una, Marta. ¿Cómo es la vuelta? Hay que llamar al coordinador de disciplina para que la deje sacar el carro a uno. Focus, focus. O sea, uno queda inscritito en la Secretaría de Movilidad o en el observador del alumno, venga. Miren, dependiendo de lo que usted se dedique, de su trabajo, de su actividad laboral. Su académica, claro. Usted tiene que tener al día su planilla de seguridad social y ARL al día. ¿También? O sea, que los que no le dimos el poema del Miosit, o sea, no podemos ir a los patios. No. El poema del Miosit, el cantar del Miosit de pronto era. El poema que lo escribió un escritor muy famoso, anónimo. Otra cosa que debe tener vigente, por favor. Miren que esto es importante porque de pronto muchas personas en este momento están varados y no han podido sacar su bendito carro. Y mucho menos porque, hombre, si usted lo inmovilizaron, un ejemplo, porque no tenía el SOAD al día porque no lo había pagado. Ahora, hasta que usted no pague todo eso y tenga todo el día, usted no puede sacar su carro. Pero muchas personas han dicho que esto es una estrategia de la Secretaría de Movilidad para que duren más carros, perdón, más tiempo los carros inmovilizados y tengan que pagar más días de parqueadero. Usted tiene que tener al día su técnico mecánica, su SOAD y la póliza de responsabilidad civil vigente del vehículo. Y debe tener elementos de protección personal, acercarse con chaqueta, pantalón industrial, guantes y botas con puntera de acero, dependiendo de lo de la moto y demás. Son algunos requisitos para que usted se acerque a los patios a retirar su vehículo inmovilizado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Usted tiene que entrar con botas y todo, Marta? ¿Con botas punteras? Hace parte de lo que publicaron en la Secretaría de Movilidad que ha causado, sí, así tal cual dice. De puta metálica. ¿Dónde son los patios? En cherno y lo que es. Debe acercarse con elementos de protección personal. Es que dependiendo, por ejemplo, si su moto o algo lo tienen, la tienen que bajar de donde se encuentra o de la grúa. Bueno, me imagino que sobre todo por el tema de cuidado. Sí, y sobre todo es muy importante que no solamente lleve la bota puntera, sino también el acta de grado. Claro, claro. No, ya no es chiste. Ya no me da risa. Y el uniforme de gala. Y el resultado del ingreso. Y cuando le entreguen el carro ahí saliendo de los patios, usted coge el birrete y lo echa más arriba. Miren, ya ustedes me le quitaron la seriedad aquí al tema, pero así como en el colegio, se cumplió horarios aquí también. Entonces, horarios que ampliaron y los fines de semana que ustedes pueden acceder para que puedan hacer la tramitología los sábados de 7 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro de Servicios de Movilidad Calle 13, ¿verdad? Y el otro es en el Centro Comercial Nuestro Bogotá, que son los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Invitación importante que se hace a que no busquen tramitadores o intermediarios. Agenden su cita a través de www.movilidadbogotá.gov.co y recuerden mantener al día su actividad laboral. Pero Marta, ¿cómo así que no tramitadores? Yo tengo amigos que son tramitadores y me ayudan con... Sí. Porque es que no todos... O sea, no necesariamente un tramitador lo va a estafar. Exacto. A ese punto, Iván, no todos, no todos, quiere decir que hagan un mal procedimiento y demás. Lo que pasa es que hay muchas personas que se aprovechan de esto o hay intermediarios que, por ejemplo, a usted le pusieron una multa y le dicen, venga, que nosotros le podemos colaborar. Vamos a interpelar esa fotomulta para que se la tumben del sistema. Deme 50 mil pesos y yo le arreglo esa vuelta. Yo tengo un amigo en tránsito y demás. Deme sus datos y le colabore. Cuando las personas de buena fe entregan su información personal, muchas veces han sido estafadas por estas personas que se hacen pasar por ayudantes o por gestores de tránsito o por tramitadores, como ustedes le quieran llamar. Entonces, la invitación para no caer en manos de delincuentes es que hagan ustedes personalmente o a través de la página web. Primero pidan su cita, agenden su cita y vayan y hagan todo el trámite de manera personal. Y ya. Y ya. Eso era todo. Y nos vemos en el prom. Nos vemos en el prom. ¡Nos vemos en el prom.